A ver, me gusta el del hentai, ¿no? El del hentai Vamos a ganar el del hentai Órale, el del hentai Ah, sí, güey El poder del hentai El poder del hentai El poder del hentai viene hacia mí Vamos, hentai Y el chapa, el hentai No sirve para nada, no le peguen ni una vez A ver, hentai Ah, el hentai lo mató, ¿eh? Cómo la sociedad quiere que me comporte Cómo me quiero comportar yo Qué rollo, mi amigo Vámonos El poder del hentai es inimaginable